...conocerte, y es rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es extrañarte, sé que vas a regresar, dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer... Qué grande Gucci, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, maestro, maestro, Gucci, bienvenido, si es Gucci, qué lindo, aprendiste a conocerme en esta producción, no te vayas, Cocoa, no, y esto, se armó, se armó Cocoa, este es tuyo, qué grande, ¿cómo se llama? Cocoa, mira lo que es esto, qué belleza, muy bien, voy a tener que amagar que me voy más seguido, porque viene bárbaro, no puedo creer, qué lindo, te costó en pila Gucci arrancar para acá, a las 8 me puse el despertador, no digo por la hora, digo por Martina, no, pero es un placer, quise estar el día del cumpleaños y no pude, porque justo estábamos, estaba, estaba desapareciendo un poco de los medios, porque íbamos a hacer teatro de verano, y no pude estar, pero está, una cagada porque me enteré justo, perdón, pero porque justo me enteré de que venías porque te ibas, y bueno, y bueno, pero algo es algo, la verdad es que no tenía idea, me contaron que bueno, que telenovelas, que no sé qué, que no sé cuánto, lo que deparará en el futuro, ¿no? ¿Cómo te ves, Gucci, haciendo la cortina musical de un culebrón mexicano? Yo muy bien, mirá que piso ahí, te gestiona algo para vos, seguro, me encantó, te voy a explicar algo Gucci, es la primera vez que un animal sube a ese sillón, Martina estuvo toda la mañana con no al sillón, no al sillón, no al sillón, el tuyo vino y arrancó, mirá, mirá, está malísimo, muy bien, y defiende el territorio, defiende el territorio, además, que grande Cocoa, Cocoa armó Cocoa, Tremendo, falta el mono Pereira, acá ya está, es el zoológico, Mirá, Inky arrancó para otro lado, sí, 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 dijo, yo de acá me voy, qué hermosura, se fue, se fue para arriba, arriba, claro, eso sí, hay que cumplir los sueños, y ahí compartía también una cosa, ¿no?, que fue tan buena que leía, de no quedarse, que en vez de sueños, tener recuerdos, ¿no?, que el sueño sea una motivación para generar las cosas, hacerlas, llegar a ponerse metas, y también, como decía, al menos en lo personal, me dediqué al modelaje porque fue mi salida, ni siquiera porque amara esa profesión, sino que desde muy chiquita fue lo que me perdió. No va porque estás divina, no va. Está a la vista, ¿no? Pero sí siempre tuve claro que quería llegar a televisión, y una vez que estoy en televisión, que estoy establecida, me doy cuenta de que quiero más, que hay que ir por más, y que si Mahoma no va a la montaña, de montaña va Mahoma, ¿no? Entonces hacer para que las cosas, hacer que las cosas sucedan, eso es lo importante y lo que quiero transmitir con todo esto, y estoy muy feliz, muy feliz, muchas gracias. Hay una frase de los cafres que dice, la suerte es amida de la acción. Claro, hay que ayudar. Está igual, exactamente. Hay que tomar riesgos, la vida es corta y estamos de paso. Bueno, romperla, yo qué sé, vamos arriba. Obviamente. Se va con el cigalgucha a bailar allá. ¿Quién va a ser las exteriores? Ay, no sabemos todavía, no sabemos. Es un tema, es un tema. Eso sabremos, ya tendremos tiempo para... ¿Qué será a los turistas? Para el perdido. ¿A lo antes decías a Martínez? Sí, claro, el perdido. ¿Hablás si yo más vos? Sí, hablé inglés. Claro, ¿viste? Hello. Dale el pitch de explicarle al extranjero de que era el juego, ya lo tengo aquí. ¿Cómo sería si fuese en inglés? ¿Qué cosa? Excuse me. Excuse me. No, está bien, lo está diciendo. No, por eso, excuse me. I need... We are gonna play again. Play game. Play game. Si querés algo igual, te venís conmigo para México, lo que sea, hacemos claro, en particular, en inglés. Lo dijo en cámara. Me dijeron, dale tranquilo, dale tranquilo que el novio de Martina está en Argentina, pero es muy celoso, me dijeron. No, bueno, bueno. No, los hombres celosos no sirven. Es verdad, vámonos para México. ¡Vámonos! Se la quiere mexicanear, de hecho, ¿no? No, no. No, ahí ya levantó el centro. Bueno, queremos escucharte cantar este, querido Augusto. Y que vaya Martín, que me encanta. Dale, algo, te acompañamos entre todos. Y Martín te acompaña, obviamente. Por supuesto, Martín te acompaña. Nos iremos al lado. Así nos vamos a la tanda con la alegría que nos trae, como siempre, el Gucci, que está en vivo aquí, en la despedida de Martín Agra. Vamos, vamos. Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caber contigo, mujer, que era... Hola, bebé, sé que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, mujer. Ya sé que acabo de conocerte, ya rápido para tenerte, lo que yo quiero es complacerte, tranquila, déjate llevar. Dime, si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura y está bien dura, no me puedo contener. Dime, si conmigo quieres hacer travesuras, se ha vuelto una locura y está bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. ¡Súbilo! ¡Sabor! Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy sintiendo No hay un detalle que se encabe de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginándote el momento, lugar, perdóname si te molesto Te voy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presento que esto va a suceder Y que esta noche tú y yo me llenando de placer Vas, quédate lo voy a dar, te pido no digas que no Olvidando de teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te hago no vas a olvidar No hay favor y déjate llevar, una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura, que está bien dura No me puedo contener ni si conmigo quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura, que está bien dura No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener ¡Subir otra vez! Pero la investigación ya se inició Sí, pero cambie ese